Señores, vamos al tema. Operación Alcón 4 persigue a vinculados con amenazas dirigidas a Procuradora General de la República. Un importante operativo ha sido desplegado por las autoridades en varios pueblos de la región norte en relación a las amenazas dirigidas hacia la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y uno de sus hijos. La directora de persecución de la Procuraduría, persecución del Ministerio Público, más bien, la Procuradora Jenny Berenice Reynoso, junto con los directores de la Policía Nacional, Eduardo Ten, y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, José Manuel Cabrera Ulloa, estará a cargo de esta operación. Reynoso lidera la investigación sobre las amenazas recibidas por la Procuradora por parte de un narcotraficante que la contactó telefónicamente y le advirtió sobre la posibilidad de atentar contra la vida de su hijo. Las autoridades desplegaron ayer martes lo que definieron como la operación más grande contra redes criminales en el país, cuyos miembros son investigados por asesinato, narcotráfico, ciberdelincuencia, corrupción en las cárceles y sobornos a altos cargos. Entre los supuestos cabecillas figura Joel Ambioris Pimentel García Lealajota, deportado de Estados Unidos después de cumplir una pena por narcotráfico y señalado como la persona que recientemente amenazó vía WhatsApp a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Esa es la información que tenemos. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que la corrupción en las cárceles y los sobornos a altos cargos representan un obstáculo significativo para el combate al crimen organizado? Esa es la pregunta. Ganó el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Repito la pregunta. ¿Considera usted que la corrupción en las cárceles y los sobornos a altos cargos representan un obstáculo significativo para el combate al crimen organizado? Muy bien. Yerian, adelante. Miren. Ciertamente a veces uno no quiere creer que se utiliza el órgano persecutor de la criminalidad, en este caso el Ministerio Público, para hacer espectáculo. Créanme que esto no es más que un espectáculo. O sea, un helicóptero sobrevolando una fortaleza. Por ejemplo, ven acá. Y tú me dices a mí, ¿a quién están buscando ahí? Pues se supone que el que están buscando ahí está en control. Se supone que a quien están buscando ahí está en control. Y se supone que es una acción secreta, ¿verdad? Y que bastaría con fulano de tal, lo que hemos ido a la fortaleza y sabemos de eso. Fulano de tal, presentase, si no te lo buscan con... Si es, por ejemplo, en una fortaleza del viejo sistema, te lo buscan con dos guardias. Y si no, va un... Si es del Ccero, va un BTP y lo busca. Te lo traen en 10 minutos, donde quiera que esté. Está un rincón, está guardado, está afuera, está adentro. Y entonces, esta operación, luego de que la magistrada manifestara que fue amenazada vía WhatsApp, a mí, honestamente, honestamente, como que me llama mucho la atención. ¿Y cómo tú consigues...? ¿Tú tienes teléfono de la procuradora? No. ¿Tú lo tienes, Israel, teléfono de la procuradora? Y llegarle así por WhatsApp. No todo el mundo tiene acceso al teléfono de la procuradora. Eso lo pueden tener por seguro. Pero imagínense ustedes que sí, que la persona esté conectada por ahí, en el caso de que sea cierto, que yo ni lo creo ni dejo de creerlo, no tengo por qué creerle todo a ella, ni tampoco tengo por qué no creerle, entonces lo dejo a ella a la mitad. Entonces, en caso de que sea cierta la amenaza, entonces lo que hay que ver es quién le facilitó ese número telefónico a esa persona. Por ahí es que va la cosa. Pero, recuerden ustedes que aquí en San Francisco de Macorís, en la Fortaleza de Duarte, para recordar, incluso nosotros lo habíamos reclamado anteriormente, mataron a una persona a tiros, a tiros. O sea, no fue que, no que con un puñal, no, a tiros, ahí en la Fortaleza de Duarte de San Francisco de Macorís. ¿Y qué pasó? Nada. Pero en la Victoria, en la vieja Victoria, que está hacinada, donde hay cientos y cientos, miles de presos, uno encima de otro, matándose todos los días, y es un antro de corrupción. Por cierto, yo no sabía que Roberto Santana había renunciado. Sí. Había renunciado. Oigan esto. Sí, sí. Señor, el hombre que ha impulsado el nuevo sistema penitenciario renunció, porque dijo, ah, pero si nosotros tenemos, vamos a hacer un nuevo sistema, y aquí tenemos una cárcel nueva, y no la quieren abrir por una cuestión de enemistad entre la procuradora y Jean Alain, entonces yo renuncio. Me parece una actitud responsable de él. Entonces esto, señores, no es más que un bulto, yo lo veo así, es una opinión mía, ¿verdad? No es más que un bulto, porque, y la operación, la otra, la Falcón, tanto dito suelto. Todos de la operación Falcón, que dijo Wilson Camacho, que había sido la operación más poderosa, y ahora, ustedes se dan cuenta que cada vez que hay una operación nueva, siempre es la mejor de la historia, la más grande de la historia. Dejemos de estar engañando a la gente, y vamos a hacer el trabajo serio, sin tanto espectáculo, porque este espectáculo de 1,500 agentes de la policía y 71 fiscal, para ir a fortalezas, no me parece como un trabajo realmente serio, con ánimos realmente de combatir la criminalidad, sino como de un bulto. Gracias. Bien. Adelante, Fulio. Gracias, doctor. Gracias, Yerlian. Señores, no es lo mismo hacer una acusación contra una persona común que hacer una acusación contra una persona que tiene sobre sus hombros una de las responsabilidades más grandes de administración de justicia en una nación. y comúnmente diferentes estilos de vida viven haciendo amenazas y tal vez pasan desapercibidas, pero cuando se trata de hacer una amenaza a una persona que ostenta un cargo, que puede ser ella, puede ser otra persona, cualquiera, pero el cargo trae como consecuencia la necesidad de hacer las investigaciones del lugar. Estas investigaciones que se han hecho, que tienen varias semanas haciéndose, dio al traste de lo que sucedió ayer. Lo que pasó en la cárcel, lo que pasó en la ciudad de Santiago, son cosas públicas en la mayoría de los diálogos. La corrupción de la cárcel, un plato de comida a un preso le sale, el costo que hay, creo que es ciento y pico de pesos, y hay que ver lo que le dan. Ciento y treinta. Entonces, todos estos rumores de que en la cárcel, señores, eso hay que vivirlo, hay que hacer una profilaxis fuerte, y por eso el intento de nueva cárcel, el nuevo sistema plenitenciario, y buscan la forma también de aprovecharse de ello. Entonces, el despliegue de todos los organismos que se desplegaron ayer, buscando y tratando de poder encontrar a los que están implicados en esta vasta red, es una demostración, más que una parlafenaria, más que una película, es una demostración de una acción que lleva mucha logística, y le da también un mensaje a estos diferentes personajes que tienen su modo de vida delinquiendo de una manera o de otra, o tienen tráfico de estupefacientes, o quién sabe qué. Todo ello es importante que ese mundo, que ese mundo sepa que esta parte de control del comportamiento humano también tiene reacción, también tiene metodologías de caerle atrás, de capturarlo. Ahora, sería bueno saber si su capacidad de trabajo, si su capacidad de agenciar la búsqueda del control de estos personajes que son prácticamente conocidos por la mayoría de la gente común, puedan ser controlados en realidad, y que no sea un dejar hacer y luego solamente actuar cuando hay algún cargo representado por una persona amenazado por ellos. Ellos pueden decir en su diálogo, se les fue la mano, es mejor estar bajo perfil y seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero aún estando en bajo perfil, esos estamentos de controles saben que están ahí. hay que corregir a veces la metodología de trabajo y hay que prevenir para que el común de la gente también se sienta bien y se sienta segura. Esas actitudes yo las saludo sacando las partes positivas que puedan tener y que no se queden en un simple escándalo, sino que se llegue hasta las últimas consecuencias en materia de justicia y que verdaderamente podamos tener un régimen de consecuencias. Bien, gracias, Fulvio. Miren, en realidad la operación desarrollada en el día de ayer no es exclusivamente en las cárceles, sino que lo que se ha dicho es que los perseguidos que son miembros de bandas de narcotraficantes que se han enfrentado y esas cosas tienen conexiones en las cárceles y por supuesto muchísimos de los delitos mencionados en la lista de cosas que alegadamente han cometido todos sabemos que se originan en las cárceles, esas llamadas buscando que te pongan ¿cómo se llama? ¿un detector? No, no, que te pongan una recarga todas esas cositas y otras que son todavía mucho más graves algunas salen de ahí. Yo recuerdo en mi tiempo del Ministerio Público que en una ocasión tuvimos acá un caso de alguien que mató dos personas en la bomba La Fortuna en el Fuchó de la bomba La Fortuna esa persona bueno tenía un rosario de hechos violentos y bueno la cuestión es que en Vistal Valle provocó una situación para salir de Vistal Valle porque Vistal Valle no le permitía la libertad que le permitía el viejo modelo de gestión penitenciaria las cárceles tradicionales como también se le llama pues efectivamente producto de ese mal comportamiento lo sacaron de ahí lo llevaron a otro a otra de unas cárceles común al cabo de unos meses ocurrieron unas muertes en la en el kilómetro bueno cerca de guerra cerca de guerra en la capital y finalmente se determinó que esa persona había estado involucrada en esas muertes o sea había programado eso desde la misma cárcel eso ocurre porque no hay mucha garantía en las cárceles ahora concuerdo en el sentido de que una investigación de esta magnitud no debe hacerse con esta bulla ni con este teatro ni con esta con 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 esta actitud de de bailarina de de cabaret es decir de bailarina de 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 que te vean adelante bailando figureando esa no debe ser la idea yo recuerdo en una ocasión a a una señora Anita Baker de norteamericana viviendo en Samaná fue secuestrada por unos tipos y el 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 jefe de la policía era el jefe de la policía era no me acuerdo quién era el jefe pero el que el encargado de el director nacional de investigación de la policía era este que había sido luego posteriormente jefe de la misma institución cuando en el primer gobierno, en el segundo gobierno de Leónel Fernández. Y lo primero que se hizo fue coger un helicóptero a sí mismo, como se vieron en la imagen, y andar por la orilla de la costa de Samaná buscando a la secuestrada. Yo hablé con Rado Amé y le dije, saqueme este maldito loco de aquí porque esto no es la forma de investigar, y más de mí a fulano. Yo sabía quién me estaba mandando a los dos días, apareció la mujer y los secuestradores. Porque ven, acá tú no le puedes anunciar a la gente que tú vas a investigar. Es como si yo le dijera, mira Yerlian, yo te voy a pinchar tu teléfono porque yo tengo una investigación en tu contra. ¿Qué va a hacer Yerlian? Va a coger, va a comprar otro teléfono u otro chip, lo va a poner a otro teléfono y va a seguir haciendo su trabajo con eso. ¿Y a qué él lo usa para llamar a los muchachos y a Romero? ¿Ya? ¿No va a pasar de ahí? Entonces, tú no le puedes anunciar a la gente que lo está investigando. Tú no le puedes anunciar a la gente que tiene un plan de investigación en su contra. Tú no le puedes anunciar a la gente porque la investigación es algo subrepticio, es algo clandestino, es algo oculto. Es más, no hay ni siquiera necesidad de informar por los canales oficiales a los investigados hasta cierto momento. La investigación preliminar que se hace para llegar a un proceso no necesariamente tiene que contar ni con autorización de juez, porque usted puede perfectamente averiguar la información en un banco de alguien que esté manejándose a cierto nivel de delincuencia sin necesidad. Ahora, cuando usted realiza un acto, un acto procesal que constituye una medida coercitiva que de alguna manera viola derechos fundamentales, entonces sí, autorización de juez y esa persona va a estar informada. Pero ya usted hizo una previa. Eso es lo que manda la investigación inteligente. Eso es lo que manda la investigación inteligente. Usted está averiguando el robo de un candado. Vamos a ver. Averigua quién tiene el candado. Como están los sistemas de comunicación, en el primer allanamiento que se hizo, inmediatamente, desde ahí mismo pueden avisarle a toda la colmena. Pero claro que sí. Tú no ves cómo está el doctor. Ella lo hizo público cuando ella dijo, me están amenazando. Que no debió hacerlo. Yo lo dije aquí en un comentario. Yo digo, guardar esa información y entonces proceder con la investigación. Hacer una investigación sobre eso. ¿Cuál es el problema? El problema está en que uno ve como que no hay, ¿cómo te digo? Esa investigación inteligente, lo que se llama persecución penal inteligente. No lo hay. Hay como mucho deseo de figurar. Y definitivamente, todo esto, lo que definieron como la operación más grande contra redes criminales en el país, cuyos miembros son investigados por asesinatos, narcotráficos. Señores, no debimos haber esperado que uno de ellos amenazara a la procuradora. Yo no dudo que lo hayan mandado un mensaje, pero no debieron esperar eso para investigar a alguien que está afeitando la sociedad dominicana de la manera como se dice en esta noticia. O sea, debió de hacerse antes. ¿Por qué hacerlo ahora? O sea, si la procuradora no es afeitada, tuviéramos todavía rumba abierta para cocotuzes y tambores. Es decir, las cosas siguieran igual, por Dios. Entonces, tenemos un problema como sociedad y tenemos un problema como autoridad, que actuamos solo cuando nos conviene y no debe ser. Buenos días, Francis. Buenos días, amados. Buenos días, Pulvio. Yerjan, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por esta mañana. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Adelante, comis. Mira, yo estoy de acuerdo con el operativo que fue de inteligencia, están atrapados la gran mayoría, el objetivo también, y no se movilizaron a la loca, como dicen, en todo caso. Quizás debieron guardar algunas cosas desde el inicio, pero al crimen organizado y en la magnitud que se presenta a este grupo, hay que darle una respuesta contundente y de sometimiento importante para sacar a esa gente de la operatividad, porque tienen un puntuario que todo el mundo lo sabe y lo explica. Una respuesta así como la del caso Falcón. Bueno. Bueno, tú tienes los datos de que están sueltos, pero lo que pasa es que aquí no se le da seguimiento a la noticia. Pues debélalo. Tú verás eso. Ahorita salen, por ejemplo, una parte y nadie le da seguimiento al caso como tal. Y son criminales estos, peligrosos. No sé. Entonces, y ellos saben cuáles son sus implicaciones. Pero no es posible que un país tan pequeño y que tratamos de alardear de modernos y de grandes instituciones o de un sistema jurídico fortalecido, el Estado no puede seguir arrodillado a grupos de esta naturaleza que operan a su sancho y todo el mundo sabe quiénes son, cómo han cometido, a quién han matado y en la forma. Coño, eso da grima. Igual como el caso de César el Abusador, que todo el mundo sabía quién era, hasta que llegó un momento en que ya no se pudo soportar más y las instituciones del Estado entendieron que había que enfrentar. Entonces, Figueroa Agosto. Que una persona, que una persona. Entonces, así no podemos vivir. No, que una persona pueda dirigirse a la cabeza del Ministerio Público. La representante directa de la persecución. Y que el enfrentamiento al narcotráfico sea únicamente cuando uno de ellos afecta los intereses de una autoridad como la procuradora. Así no. No, pero el hecho de haber llegado tan lejos. No, pero eso es lo que estamos... Pero el hecho de haber llegado tan lejos. Entonces, yo creo... Eso implica que estamos mal. Claro. Entonces, estos males, Francis, vienen inquistados en la sociedad y cada vez se están cogiendo más puestos, más espacios. Se están aposentando. Y mira, esas estructuras policiales que nosotros hemos criticado, que existen dentro de la policía, que no la dejan avanzar y que están operando en contubernio con muchos de ellos, ellos saben dónde están cada quien. Pero mira, mira, un detallito. La respuesta, yo creo que ha debido de ser bien contubernio. ¿Tú tienes teléfono de Miriam, Germán? No. Ni yo tampoco. Y fui procurador. ¿Quién no cree que tiene teléfono de la procuradora en este país? ¿Lo tengo? Los procuradores adjuntos que trabajan en Santo Domingo, políticos, lo tienen. Y tienen acceso a eso. Porque recuérdate que ella fue, por ya en Alan, fue hackeada. Es decir... ¿Y tú te crees que ya teníamos teléfono que tenía antes? No. O sea, la Procuradora General de la República se está comunicando a través de un teléfono pichado. Lo que te quiero decir es que hay una entidad criminal con tentáculos en todas partes. Pero mire... En todos los lados. Que denunció a Roberto Santana a propósito de las cárceles, ¿verdad? ¿Denunció o renunció? No, denunció en principio. Usted entiende que era la denuncia. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. ¿Qué renuncia? Que la corrupción... Dómalo aquí, Pedro, por favor. Que la corrupción en la cárcel de La Victoria le deja 7 millones semanales al jefe de seguridad de esa cárcel. No lo digo yo, le dijo a Roberto Santana. Mírenlo aquí. Y luego de eso, le alaran las orejas aparentemente de allá del palacio. Porque eso era una contradicción contra la Procuradora. Que no está haciendo nada, señora. Aquí matan gente casi diario en las cárceles. Y las cárceles dominicanas son... Sabemos, los CSR son un poquito diferentes. Son antros de corrupción. ¿Y qué ha hecho la Procuradora? Nada. Ayer hicieron un aparataje con helicóptero y todo encima de Fortaleza. ¿Y qué va a pasar? Absolutamente nada. Anoten la fecha. ¿Se acuerdan que le dije a ustedes... ¿Ustedes se acuerdan a la vez del aeropuerto? Que dijeron que habían saboteado el aeropuerto. Le dije a ustedes aquí en este programa, se lo dije. No va a pasar nada, eso es mentira. Búsquenme los condenados por ese caso. Un solo condenado no hay. Pero fíjate, ya en las respuestas... Ajá. Ajá.